La batalla obligatoria era por aquí. Yo no sé por qué Patamón antes estaba escapando y ahora que me encuentras aquí, te dice te voy a noquear. Antes estaba escapando de un manco y ahora te pide bulla. No, no tiene sentido. Vamos, unea, unea. Bueno, solo tiene un K de vida. Pues hace lo que quita Patamón, es brutal, a pesar de ser un campeón, un campeón, un bicho Rocky. Quiero ser un campeón Rocky. Ataca, ataca. No quiero dolos de miradas, que no quiero dolos de miradas, ataca. Como Patamón te ha metido una hostia, te quita más de lo que quitaste tú todo este tiempo. Ahí viene, ahí viene. Uy, qué gusto. Uno más, uno más. Uff. Estamos, estamos, estamos. ¿Son de 200 metros de vida? Bueno, pero es que así no podemos meter los equipajes. Sí, el finish no consume nada, ¿eh? Es que ahora se acabe. ¡Oh, qué bien! Una nueva Patamón. Sería bueno si no me pidiera luchar otra vez. Y tenés que luchar otra vez con él, porque es un puto buen sentido de mierda. Os vuelvo a reiterar que no tiene sentido que haya escapado del otro y ahora busqué el guío de la mente. ¡Joder! Bueno, vean. Bueno, vean. Entre Floppy y Smart Recover. ¿Sabes qué sacada? Vamos a darme de esto ya. Y antes tengo que arrepentirme de uno de estos. ¡Vamooos! ¡Espabila! Que después han quedado otro combate, sí, aunque no en la tercera parte. ¡Vamooos! ¡Eres violento atacando! ¡Lumuu! ¡Que llega el finish! ¡Vamos, que llega el finish! ¡Vamos, que no me corto el finish! ¡Joder! ¡Si es que lo sabía! ¡Neeeh! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Pártelo las piernas con las bolas gas! ¡No, que como, que bueno! ¡Tú intentas! ¡Ataca, hostias! Estos cojones dan la puta hell. Sí, la hell es la X para mí. ¡Yatá! ¡Yatá! ¡Una vez más! ¡Ah! ¡Siii! ¡Sale un poquito más, Esmasok! ¡Vamooos! ¡Una vez más! ¡Sí, venga! ¡Te le partieron los piernas del todo! ¡Oh, no! ¡La primera hostia a su favor! ¡Oh, no! ¡Aquí luego digan, entrena! ¡Porque si no te curten! ¡No! ¡Te van a curtir de todos modos! ¡Estos bichos tienen penetración de armadura! ¡Ja, ja, 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 ja! O hacen daño verdadero, ya no lo sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Joder! ¡Ataque más rápido que el otro, ya! ¡Venga, venga! Esta es la última batalla que hay, que hay por la fauna, creo. ¡Vamooos! Última batalla obligatoria. ¡Acaba! ¡Joder! ¡Acaba! Y se defiende. ¡Hadouken! ¡Hostia! Y ahora me mete el finish. Él, y no yo. Y bueno, iba a ser una fiesta esto. Sí, yo quiero ser el finish. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero matar a Patamon! No debilitarlo, matarlo. Por buscar bulla. Sí, busco venganza. ¿Qué pasa? Está bailando break. Ah, no, espera. ¡No puedo ganar! Porque eres manco. ¿Por qué quieres ganar? ¿Qué debería hacer? Callarte. O dejar de dar la brasa. ¡Mierda! No leí lo que puse. Lo que puso. Lo que ponía. Vale, dice que tiene mucho tiempo. Si tienes mucho tiempo, venga a la ciudad. Hay todo tipo de dimons allí. Suena bien, Gire. Mi nombre es Patamon. Nos vemos luego. Venga, Patamon. Que rápido llegan a la ciudad, eh. Según la Fórmula 1. Una puerta gigante. Nunca se abrirá, creo. A ver. Ahora por aquí para abajo. Si no me equivoco. Ahí estamos. Hola, Billomong. Uy, shit. ¿Quién? ¿Quién es esto? No way. Hostia, que ronca y todo. Un pájaro que gruñe. Espera, pájaro que gruñe. Yo no quiero llevarlo al circo. Estoy aquí de nuevo. Otra vez no. Espera. Me acaba de gruñir un adiós. Vale, que si seguimos así nos vamos a seguir repitiendo. Debería esperar aquí. Vamos. Algún punto de estos. Si le doy a la X. Pues aquí. Se debería esperar. Vamos, Nappa. A gankearlo. Nappa obediente. Gankeado. Help me out. No entiendo. Es que el me out es. Ayúdame a algo. Pero. No te asustes. No somos los malos. Eres el famoso secuestrador de Jimon. Exacto. Venimos a llevarte a la ciudad. Creo que todo el mundo tiene la idea equivocada. Me gusta. Me gusta. Me gusta esa cara de los Jimon. Pues yo intento convencerlo. No lo consiguió. Como podemos apreciar por su cara. Pero el bicho dice que sí. I see it's my mistake. Uh. Ir a la ciudad. Corre el bicho mon. Estos por fin sustituirán a Coelamon. Para que no se muera más en el... En la plaza de la ciudad. El caso es que Coelamon no sé a dónde coño estará tirado ahora. Supongo que irá a ahogarse a otra parte. Más bien asfixar. Salgarse es con agua. O con líquido. Y ahora. Antes de volver a la ciudad. Vamos a ver. Un Zebramon. Uy coño. Que escorna y todo. Sí, tienen cuernos. Esa es la gran puerta. Por la que se entra... No, no. No es la gran puerta.